El 30 de julio la delegación mexicana superó las 100 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, sumando así 256 y manteniendo el primer lugar. Judo, atletismo, gimnasia rítmica, lucha, badminton y tenis fueron las categorías que sumaron preseas para los atletas mexicanos. Asimismo, el trifemenil venció 3x1 a su similar de Costa Rica, obteniendo la medalla de oro y convirtiéndose en bicampeón centroamericano. En general, los deportistas mexicanos sumaron 12 medallas de oro, 10 de plata y 7 de bronce, para incrementar el tesoro en la XXIII edición de los Juegos Regionales más antiguos en el mundo. Así, ya se acumularon un total de 104 medallas de oro, 89 de plata y 63 de bronce. Colombia y Cuba siguen muy distantes, lo que indica que México se encamina a ganar otra vez el primer lugar, como lo hizo en los Juegos de Mayagüez 2010. Cuando acumuló 133 medallas de oro, 129 de plata y 122 de bronce, para un total de 284. Hasta la jornada número 13 de la competición, Colombia ocupa el segundo lugar de la lista con 184 preseas, Cuba con 155, Venezuela con 115 y República Dominicana con 89 medallas. Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!